del rodriguismo, es decir, de los seguidores que de alguna manera creen, confían en el presidente, no solamente cuando era candidato, sino ahora hoy como presidente de la república. Te cuento que aquí Costa Rica Manda y Pueblo Soberano son dos partidos que de alguna manera se arrojaban el derecho a la representación del rodriguismo, si es que existe, tal cual así lo han manifestado los mismos partidos, que quedan fuera, quedan fuera de las elecciones alcaldes específicamente y síndicos. Pero ¿ahora qué van a hacer? ¿Qué están haciendo? Que Costa Rica Manda, por ejemplo, se va a unir con el fabricismo, es decir, con el Partido Nueva República para ir justamente a disputar algunas alcaldías en nuestro país. Más adelante tenemos el análisis, pero yo quiero que ustedes también nos ayuden a opinar y que usted diga, bueno, el rodriguismo es. ¿A usted qué le parece? ¿Hay rodriguismo sí o no? Y si fuera que sí, si usted dice que sí, hashtag el rodriguismo es. Usted puede opinar a través de nuestras plataformas digitales, Central Noticias CR, en todas las plataformas digitales, pero también puede escanear el código QR que aparece en su pantalla y a partir de ahí usted va a ir directamente al 6288-3838, que es el número de teléfono mediante el cual usted puede dejarnos, bueno, el WhatsApp en realidad, nos puede dejar sus denuncias, sus comentarios, sus críticas, su buena vibra, sobre todo denuncias. Esas nos interesan muchísimo. Así que, más adelante, todos los detalles también y sus opiniones que son tan importantes para nosotros.